El tema del retiro es simplemente ¿qué estás haciendo con tu vida? Bueno, se presta a mil temas, mil conjeturas, el que estamos haciendo con nuestra vida creo que lo conocemos porque lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Así que no nos vamos a meter con el qué hacemos en la actualidad con nuestra vida, mejor nos vamos a meter en qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida. Y vamos a ir viendo qué sucede cuando nosotros hacemos lo que Dios quiso que hiciéramos. Ese es el tema general de este retiro. ¿De acuerdo? Así que no hay temas como en los otros, ya ven que nosotros cada plática era un tema. Y aquí no, aquí es el mismo, va a ser corridito. Algo que es importante, y yo creo que esto vale la pena decirlo de una vez, no estamos aquí para hablar de Dios, ¿de acuerdo? Así que hermanas, lo siento en el alma, no vamos a hablar de Dios. Vamos a intentar, a intentar hablar con Dios desde su voluntad. O sea, ya basta de estar hablando de Dios. Vamos a intentar, vamos a intentar quitar este yo para que el tú de Dios, o sea, Dios mismo, penetre y nos absorba en él. Pero esto no se logra en el bullicio, esto no se logra en el mundo, esto se logra en el silencio, en ese silencio interior y en el desierto de nosotros. La historia del pueblo de Israel es muy rica en estos mensajes, diría yo, esta forma de vivir. Los reyes, los sacerdotes sabían mucho de Dios, lo habían estudiado mucho, pero no vivían a Dios. ¿Quiénes vivían a Dios? Los profetas. Los profetas nos daban un mensaje, pero un mensaje de vivencia de Dios. Pero este mensaje se obtiene en el desierto y se obtiene en el silencio. No se obtiene en el mundo y no se obtiene en el bullicio. Entonces, les pedimos, vamos a intentar guardar silencio. No tanto el silencio exterior, que a veces es difícil llevarlo a cabo. No, el silencio interior. ¿Sí se entiende? ¿Cuánto bullicio hay en mi mente? ¿Sí han oído el bullicio de su mente? Se quedan tantito en silencio y es una de pensamientos y pensamientos y pensamientos que pueden ser positivos, pueden ser hacia Dios, pueden ser en contra de Dios, pueden ser de lo que ustedes quieran, pero es un bullicio continuo. Y eso no nos permite esa comunicación con Dios. Y esta comunicación con Dios tiene que culminar en una experiencia de Dios. Cuando Dios realmente encuentra el campo fértil para poder llegar y comunicarse con su criatura. Porque son tres maneras de comunicarnos con Dios. Una es hablar de Dios. Eso es lo más común, lo hacemos todos, pero el resultado es, no diría nulo, sino diría dudoso. La segunda forma, que es una etapa un poco más perfecta, es hablar con Dios. Pero todavía no es, no es algo transformante, no es algo que me transforme hablar con Dios. Cuando Dios encuentra todo ese silencio en mí, me encuentra a mi disposición para poder comunicarse conmigo. Ese es el momento que vamos a tratar de buscar. Ese momento en que Dios se comunique, que Dios nos diga lo que Él quiera decirnos. Durante este proceso, lo que vamos a buscar es una transformación de nosotros. Vivir en la divina voluntad no es una devoción más. No es una forma de demostrarle a Dios que lo amo, así como, no sé, todo lo que conocemos. Vivir en la divina voluntad es una transformación. Pero es una transformación en Dios. Y todo el mundo pela los ojos y dice, ¿qué están diciendo? ¿Sí? Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que San Pablo dijo. Es lo que Santo Tomás dijo. Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida, de su ser, de su potencia, de su bondad. Todo esto es catecismo de la iglesia católica. San Pedro en su segunda carta nos dice que Dios quiere comunicarnos su naturaleza divina. Jesús nos dice que debemos llegar a ser tan santos como el Padre Celestial es santo. Y dice uno, bonita jugada, me hizo, ¿cómo le hago? ¿Nunca han pensado? ¿Nunca han pensado que es una frase desde el punto de vista humano absurda? Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y uno dice, señor, es que es imposible. Bueno, entonces Jesús dijo cosas imposibles. Jesús dijo cosas que no se pueden realizar. ¿Creen que sea así? No. Si Jesús lo dijo es que se puede. No dijo cómo. No importa. Pero se puede. En otro momento, o sea, un Jesús que en la última cena, de repente dice que quien nos quiere hacer convertir en uno, como el Padre y Él son uno. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera el Padre y el Hijo son uno? ¿Cómo son uno? ¿En dónde son uno? En la divinidad. Son dos personas distintas, Padre e Hijo. Pero lo que los hace iguales es su divinidad, su vida divina, su voluntad divina, sus actos. Ese es el punto de unión. Y ahí nos quiere Jesús. ¿Se acuerdan de esa petición que le hace al Padre? Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. ¿Sí? En fin, hay muchos lugares en donde Jesús nos va dando la pauta para saber qué quiere de nosotros. Bueno, esto es lo que debemos intentar todos aquellos que queramos vivir en la divina voluntad. No es una devoción. ¿Sí? No es una devoción. No es más de lo mismo. Es toda una acción transformante. Es una nueva creación que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Si es que lo queremos. Bueno, eso es lo que vamos a tratar en estos dos días. No de ver el cómo, porque aquí no hay cómo. Aquí el único camino es la fe en que lo que estamos, lo que Jesús nos está diciendo es real. Y la disposición. La disposición a quitar lo mío para poner lo de él. Es lo único que cuenta. No hay otra cosa. Pero si hacemos esto, esto va a ser transformante en nuestra vida. Toda aquella persona que quiera realmente vivir en la divina voluntad, su vida se va a transformar. Y vamos a llegar a estar unidos con él como él quiso que estuviéramos. Vamos a llegar al punto del Adán inocente. Y simplemente para aquellos que no hayan oído nunca hablar de esto. La finalidad de Dios, que es la que tenemos como punto principal en la actualidad, es salvarnos. No es cierto. No es cierto. Porque si esa fuera la finalidad de Dios, lo que querría decir es que Dios nos creó imperfectos. Y eso no puede ser. La finalidad de Dios la tenemos que buscar en el hombre inocente, no en el hombre caído. La redención es medio, medio, para llegar al punto culminante, que es el hombre tal y como Dios lo creó, viviendo la vida divina que Dios quiso que viviéramos. Pero esto es siempre con Jesús en nosotros, no es por nosotros, sino es con Jesús, pero esto es transformante. Esto es lo que vamos a tratar de imbuir un poquito ese deseo, ese anhelo en cada uno de nosotros. Que haya una transformación en nosotros, ¿de acuerdo? Prácticamente yo creo que con esto tenemos una idea más o menos de qué es lo que vamos a ver. Esto se logra con algo que se llama oración. Pero yo les preguntaría, ¿qué es la oración? Todos hemos rezado, todos hemos orado, pero ¿qué es la oración? ¿Un encuentro personal con Dios? ¿Un diálogo con Dios? Vamos a leerlo, ¿qué es lo que Jesús opina sobre la oración? Y dice, la oración es un diálogo franco, animado, lleno de confianza, recogido, claro. La oración es todo, es confesión, es conocimiento de nosotros mismos, promesa a nosotros y a Dios, búsqueda de Dios y todo esto hecho a los pies del Padre. No puede hacerse en el alboroso, entre las distracciones, a menos de ser gigantes en la oración. Y aún estos se resienten del griterío y rumor del mundo en sus ratos de oración. Quitemos todo lo que nos haga más difícil el caminar. Arrojemos fuera el peso que tenemos en el corazón, nuestra fragilidad humana. Nos encontramos, o sea, en este estado para que ahí hable el Espíritu, para nutrir el Espíritu, para hacernos Espíritu. Entonces, bueno, esta es la petición. Vamos a tratar de orar, pero orar en este modo. No la repetición vocal de algo, sino ese diálogo franco que puede ser, quizá no con palabras, con la intención. Con la intención. Y entonces, bueno, eso es lo que cada uno de nosotros debe ver, el cómo hacerlo. Y lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir oyendo, es todo lo que Dios quiere de nosotros. Pero para saber qué quiere Dios que yo haga con mi vida, ¿qué sería lo primero que necesitamos? Saber qué es la vida, ¿no? Bueno, estamos tan acostumbrados, tan acostumbrados a decir estoy vivo, que ya no pienso en lo que quiere decir estar vivo. Ya no tengo idea de lo que es la vida. Entonces, como ya ahorita se fueron unos a misa, y ya no nos da tiempo para seguir, vamos a dejarlo simplemente como una reflexión de aquí a mañana. O sea, a ver, ¿qué es la vida? Y luego oímos lo que Jesús opina de lo que es la vida. ¿De acuerdo? Para empezar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es un tema que se puede prestar a muchas acepciones, muchos caminos para seguir este tema. Pero ya decíamos anoche que no nos vamos a meter en lo que estamos haciendo con nuestra vida, porque todos nosotros nos conocemos. Mejor vamos a ver qué es lo que Dios quisiera que hubiéramos hecho con esta vida. Y vamos a ver de lo que nos estamos perdiendo. Creo que es más práctico, ¿sí? Decíamos anoche que lo primero es saber qué es la vida. Entonces, empezamos esto con esa pregunta, ¿qué es la vida? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice, fuerza o actividad interna mediante la que obra el ser que la posee. En la segunda acepción, dice, unión del alma y del cuerpo. Esto es el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Y creo que está perfectamente enfocado. Es esa fuerza que nos anima. Y es una fuerza que ya nosotros conocemos como alma. Es el alma la que nos anima. Y en la segunda acepción, pues ya también es muy concreta, es la unión del alma y del cuerpo. Si nosotros recordamos el relato del Génesis, en el relato del Génesis, que es una alegoría, pero una alegoría que encierra una enorme verdad, está Dios formando a Adán, el cuerpo de Adán, y lo forma del material de la tierra. Pero es un cuerpo que está muerto. Cuando lo termina de formar, tiene ya todo lo que nosotros tenemos, pero está inanimado. Y cuando empieza a vivir Adán, cuando Dios le insufla, cuando Dios se pone en él. En el libro de María Valtorta, que ya muchas veces han oído que los nombramos aquí, Jesús explica qué es la vida. Vamos a leerlo, ¿sí? Y dice, el hombre cae en un error al considerar lo que es la vida y lo que es la muerte. Llama vida al tiempo en que después de haber nacido, empieza a alimentarse, a respirar, a moverse, pensar, obrar. Y llama muerte al momento en que deja de respirar, de comer, de moverse, de pensar y de obrar. Y se convierte en un frío e insensible despojo. Pero no es así. Quiero que entendáis lo que es la vida y señalaros las obras aptas para ella. Vida no es existencia. Existencia no es vida. La vida a que me refiero no empieza con la existencia y no se acaba cuando la carne tiene su fin. La vida de la que hablo no tiene principio en el seno materno. Empieza cuando creada nace un alma del pensamiento de Dios para habitar en una carne y tiene fin cuando el pecado la mata. Esto es interesante. Sabemos que somos una dualidad. Somos una sola persona con dos naturalezas distintas. Tenemos una naturaleza, yo diría animal, que tenemos todas las características de los animales. Estamos formados de la misma materia que los animales. Pero tenemos una segunda naturaleza que es totalmente espiritual. Y algo que vale la pena aclarar. La parte material nos la heredan nuestros padres. La parte espiritual no nos la heredan nuestros padres. La parte espiritual es directamente creada por Dios. Por lo tanto, no es herencia. Y esto lo quiero recalcar porque lo vamos a ir retomando a lo largo de las pláticas. O sea, Dios crea en nuestra alma con sus características especiales. Y otra cosa que vale la pena entender desde ahorita. El alma es la que tiene la función cognitiva en nosotros, la función intelectual. Es la que tiene la función de los sentimientos. No es el cuerpo. No es el cerebro. Es el alma la que piensa. Es el alma la que siente. Es el alma la que habla. Es el alma la que ve. Es el alma la que oye. ¿Sí? Lo vamos a ir también poco a poco aclarando, pero vamos a tenerlo desde ahorita en mente. Sigue Jesús y dice, El hombre primeramente no es más que una semilla que crece, semilla de carne, no de grano o hueso como la del trigo o la de ese árbol. Primero, no es más que un animal que se forma un embrión de animal no diverso del que ahora llena el seno de aquella oveja. O sea, se está refiriendo y señala una oveja que está preñada. Esa es la comparación que está haciendo. Dice, pero desde el momento en que en esta concepción se infunde esta parte incorpórea, que es la de mayor importancia, ya que lo sublima, existe entonces no sólo el embrión animal como corazón que palpita, sino que vive según el pensamiento creador y se hace hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Se hace hijo de Dios, ciudadano futuro del cielo. Creo que es una definición perfecta de lo que es la vida para nosotros. No es la vida animal, no es la vida que conocemos. La vida que nosotros debemos tener en el pensamiento de Dios es esta vida que nos hace capaces de ser hijos de Dios, que nos hace capaces de recibir a Dios en nosotros. Esa es la vida, no es la existencia. Entonces, esta pregunta de qué estás haciendo con tu vida, la podríamos trasladar a qué estás haciendo con esa capacidad de recibir a Dios en ti. Porque si tomamos en cuenta que nuestra naturaleza está creada para eso, entonces lo que me debo preguntar es, ¿estoy cumpliendo con mi naturaleza o no? ¿Estoy cumpliendo con la función de recibir a Dios en mí o no? Esa es como la pregunta clave que debemos formularnos a nosotros mismos. Dice, pero esto, esto, esto acontece si la vida dura. El hombre puede existir teniendo imagen de hombre, pero ya no siendo más hombre, sino un sepulcro en que se pudre la vida. Otra vez nos lo reafirma. Si yo no cumplo esta función de tener a Dios en mí, soy un sepulcro en donde está enterrada la vida que debería de tener y no tengo más que la existencia animal. Se oye horrible, no nos gusta, a nadie nos gusta, pero cuando nos dicen eres un animal, creo que lo deberíamos de tomar en forma real, no en forma peyorativa, sino en forma real. Eres un animal, por supuesto que soy un animal, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios determinó que fuera nuestra vida. La vida comienza antes del nacimiento. La vida no tiene fin porque el alma no muere. Esto es, no se convierte en nada. Muere a su destino, que es celestial, pero sobrevive a su castigo. A este destino bienaventurado muere cuando muere a la gracia. Esta vida, atacada de la gangrena que es la muerte de su destino, dura por los siglos para la condenación y en el tormento. Esta vida, si se conserva como tal, llega a la perfección del vivir, haciéndose eterna, perfecta, bienaventurada como su creador. y luego él se pregunta y dice, ¿tenemos obligaciones para con la vida? Por supuesto que sí, porque la vida es un don. Esta vida, esta capacidad de recibir a Dios en nosotros es un don. ¿Sí? No es algo natural. Lo natural es ser animal. El don es ser capaces de Dios. Cada quien decide hacia dónde quiere ir. Dice, es un don de Dios. Cualquier don de Dios debe ser usado y conservado con cuidado porque es cosa santa como es quien lo creó. esta es la perspectiva desde el punto de vista de María Valtorta, o sea, desde el punto de vista hablado a lo humano. ¿Qué es la vida desde la divina voluntad? O sea, vamos a enfocarnos ya en Luisa. Entonces, creo que en realidad tomamos como base esto, dos naturalezas, la física, la animal y la espiritual, el cuerpo y el alma. Y si se dan cuenta, el génesis se repite en cada concepción que ha habido, hay y habrá. En cada una de ustedes, mujeres que se han embarazado, se ha repetido el génesis porque se está formando un cuerpo de la materia que es tomada de la tierra que tenemos nosotros y en esa tierra se infunde el soplo de Dios a la hora que el alma penetra en este cuerpo para ser unidad. pero estamos repitiendo prácticamente el relato del paraíso terrenal en cada concepción que hay. Le dice Jesús a Luisa, dice, hija mía, la vida humana está compuesta de alma y cuerpo, de miembros distintos el uno del otro, pero ¿quién es el movimiento primario de esta vida? La voluntad. Así que sin ella no podría hacer las bellas obras ni adquirir ciencia ni ser capaz de enseñarla. Por eso todo lo bello de la vida desaparecería de la criatura y si belleza, dote, valor, ingenio, posee, se debe atribuir al movimiento de orden que tiene la voluntad sobre la vida humana. Aquí ya va un poquito más adentro. Nosotros consideramos al alma como unidad y pensamos que el alma es la que nos anima. pero el alma tiene tres potencias y son tres potencias dadas por Dios y son tres potencias donde está inscrita la imagen y semejanza con Dios. La voluntad es la imagen del Padre, de la potencia del Padre, de la voluntad del Padre que es la que mueve todo. En la inteligencia está la sabiduría del Hijo y en la memoria está el amor del Espíritu Santo. Ya hemos explicado el porqué la memoria es la que representa al amor. No creo que haya falta de, que haya necesidad de repetirlo. Entonces, son tres dones que se han ido agregando a esta alma para que a través de estos dones seamos suficientes de recibir a Dios y estamos recibiendo la imagen y la semejanza. Y en esta imagen y semejanza es donde Dios va a fincar su reino si es que lo permitimos. ¿Qué necesitamos hacer para movernos? Querer movernos. ¿Qué necesitamos hacer para pararnos? Querer pararnos. O sea, es un motor que tenemos dentro que pone en movimiento a todo lo que yo soy y ese motor es la voluntad. Esta misma voluntad la contiene Dios nada más que la de Él es divina y Él mueve todo lo que Dios es. Lo más fácil de entender de lo que Dios es son sus atributos. Dios es amor pero si no tuviera una voluntad que moviera ese amor el amor se quedaría sin amar. Dios puede crear lo que sea con su potencia con su sabiduría pero si su voluntad no se moviera no moviera a la potencia y a la inteligencia Dios no haría nada quedaría un Dios sin obrar lo mismo somos nosotros entonces vida aquí Jesús la está definiendo como el motor que mueve a todo todo el ser aquí parecería realmente que la vida la podríamos identificar como la voluntad pero esto es nada más la mitad porque ahora yo pregunto que haría una voluntad si no tuviera un ser si no tuviera un cuerpo que haría nada muy potente imagínense a Dios la divina voluntad inmensa pero que no tuviera potencia que no hubiera un atributo de la potencia no podría ser nada que haría la divina voluntad si no existiera el atributo del amor no amaría y por lo tanto Dios no obraría tampoco entonces la vida la vida aquí se está poniendo como el ser por lo tanto unidas juntos vida y por lo potencia o sea el cuerpo y la voluntad es lo que forma esta vida no sé si me enredé o los enredé no se enredaron yo sí pero bueno para afianzar esto dice no hay voluntad que no posea su vida por medio de la cual desarrolla su bondad su potencia su santidad la plenitud de su amor la vida es la manifestación de la voluntad que posee es el vestido que la cubre es el sonido de su voz es la narradora de sus maravillas de su infinitud de su potencia ¿se acuerdan que hace un momento les dije que no es el cuerpo el que piensa que es el alma la que piensa que no es el cuerpo el que habla sino es el alma la que habla ¿se dan cuenta el por qué? la voluntad es la que mueve la voluntad es la que piensa la voluntad es la que usa al cuerpo para emitir el sonido la voluntad es la que usa el cuerpo para poder caminar la voluntad es la que usa el cuerpo para poder ver para poder obrar o sea no es la parte corpórea la que piensa y esto yo sé que está en contra de lo que sabemos está en contra de lo que de lo que nos han dicho siempre pero es necesario entenderlo para llegar al punto de qué es nuestra vida y mi vida es la parte espiritual no la parte material nosotros pertenecemos a una creación genérica o sea esta creación que Dios ha hecho pertenecemos a esta creación en forma genérica es pregunta sí o no nada más formamos parte del reino animal bueno cada quien se define como quiera no definitivamente no hay varios varios reinos en la creación el primero es el reino mineral bueno creo que no hay problema todos 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 tenemos esta parte de nosotros mineral estamos formados de minerales de tierra existe un reino vegetal y ese reino vegetal es un reino que está formado de lo mineral pero ya tiene algo superior tiene vida nace crece se reproduce todavía está fijo a la tierra no tiene movilidad no tiene capacidad de elección se maneja por las leyes las leyes físicas pero ya es diferente del reino mineral después viene el reino animal y el reino animal contiene en sí mismo el reino mineral el reino vegetal figurado en la linfa esa linfa que nutre y que nosotros se llama sangre tenemos también ciertos tropismos ciertas cosas que contiene el vegetal perdón estoy hablando del animal pero ya no está sujeto nada más a las leyes físicas ya tiene algo más que es el instinto y el instinto es lo que somete a todo lo demás y es la parte superior del animal si nosotros fuéramos parte de este reino estaríamos sujetos al instinto claro muchos parecemos o queremos ser ser de este reino nos gusta este rey que tiene el reino animal que es el instinto pero no formamos parte de él que reino sigue después del animal el espiritual el espiritual donde están los ángeles son los seres espirituales creados y queda un reino cual será el humano porque el humano posee todos los anteriores el humano posee el reino mineral posee el reino vegetal posee el reino animal pero también posee el reino espiritual el hombre encierra en sí mismo todos los demás reinos y si el hombre es el rey de la creación como se le puede llamar rey a alguien que no contenga en sí mismo todo lo sobre lo que él reina se entiende eso para ser reyes de la creación debemos contener en nosotros a toda la creación y contenemos todos los reinos por lo tanto el hombre no forma parte de ese reino animal pero todavía más que esto vámonos un poquito adelante ahí para la cosa ahí para la creación que falta falta Jesús falta Jesús porque Jesús contiene todo esto más aparte la parte divina la vida divina sí y lo más maravilloso de las cosas nosotros fuimos creados para formar parte del reino de Jesús por lo tanto estamos destinados a tener en nosotros la parte divina y así fue creado el hombre María es la excepción de nosotros porque nosotros quisimos salirnos de ese reino pero María por ejemplo María es inmaculada pero ese no es un don especial de María porque en la mente de Dios todos deberíamos de haber sido inmaculados no es un don específico para María el único don específico para María es la maternidad la fecundidad divina ese sí es para María pero todo lo demás era para todos enérico porque así fuimos creados el problema es que siempre pensamos cuando nos vemos a nosotros nos vemos desde el pecado original nos vemos como hombres caídos y entonces sí vemos que las cosas no cuadran con esto que estamos diciendo pero si yo pongo a Adán inocente aquí Adán inocente tiene todo lo que tiene María menos la fecundidad y la maternidad esa es otra cosa si no sé si queda claro si queda claro esto María es especial por la fecundidad divina la inmaculadez de María es un don pero es un don específico para ella porque nosotros nos salimos porque ella debería de haber sido heredera del pecado original pero fue exentada de ese pecado original y por eso es inmaculada pero no era para ella nada más entonces la creación es muy mucho más grande que lo que nos han dicho y sobre todo nosotros estamos destinados a formar parte del reino de Jesús porque si somos creados a imagen y semejanza de Dios nuestra naturaleza debe ser trina si se entiende Dios es trino si yo soy a imagen y semejanza de Dios debo ser trino y hasta ahorita nada más tengo dos naturalezas que que sé que están en mí que es la naturaleza física animal y la naturaleza espiritual que es el alma con las tres potencias pero me falta la divina me falta la divina y eso es lo que perdimos eso es lo eso es lo que perdimos con el pecado original esa participación de vida divina creo que no hace falta explicar el por qué o sea los que han venido a retiros cuando hablamos del reino cuando hablamos de que Dios tiene que comunicar su vida a nosotros y que citamos o sea simplemente el catecismo de la iglesia católica un catecismo nos dice que Dios quiere participarnos de su vida de su naturaleza de su ser de su potencia de su bondad creo que es bastante claro me quiere participar de lo que él es me quiere convertir en él y eso lo dijo santo Tomás de Aquino que el verbo se encarnó se hizo hombre para ser dioses a los hombres eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan cuando está pidiéndole al Padre por sus discípulos y por nosotros yo en ellos tú en mí para que ellos sean uno con los otros uno pero necesitamos a Jesús esa es la parte superior que le tocó al hombre no le tocó la razón le tocó la divinidad y la divinidad es la que debería de manejar a todo el hombre quitamos a la divinidad pero nos quedó la razón la razón es la que debería de manejar al hombre pero resulta que el hombre se la quitó y quiere ser manejado por el instinto y eso es lo que estamos viviendo en esta actualidad el instinto es lo que priva en nosotros el vaciarse es llegar quitarme todo lo que he ido adquiriendo a través de la vida la sentencia del paraíso fue muy clara no comas del fruto de ese árbol porque el día que comas de él morirás irremediablemente bueno y ahora uno dice que es comer de la fruta de ese árbol que es eso cuando me como una manzana pues me he comido varias en mi vida o cuando me coma que un higo una papaya un plátano que no el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana injertada con la voluntad divina haciéndolo uno el comer el fruto el comer el fruto es hacer un acto un acto de mi voluntad sin la unión con la voluntad divina entonces en el momento que yo hago un acto sin la unión con la divina voluntad ese acto es irremediablemente muerte y eso es lo que hemos hecho toda la vida hemos ido haciendo actos y actos y actos y actos sin la unión con la voluntad divina así es de eso se trata de eso se trata si si analizamos todo lo que Dios ha hecho con la humanidad es un partir del Adán pecador o sea Dios crea Adán perfecto con su presencia en él cuando Adán se sale todo lo que Dios ha hecho es una un camino de regreso a esto pero ese camino tenía que pasar por el perdón por eso es que la redención se vuelve necesaria no era plan de Dios venir a redimirnos Dios jamás se imaginó que tenía que venir a redimir no estaba en los planes de Dios porque caímos y para regresar se necesitaba redimir si no no se hubiera podido entonces todo lo que lo que Dios ha ido haciendo y comunicándole al hombre a través de toda la historia no es más que una pedagogía para irnos acercando nuevamente a ese punto al Adán inocente el punto central de todo ese regreso es Jesús vamos a compararlo con hoy en la mañana ahí vamos caminando hasta el santuario media hora total que es media hora y nos llevó hora y cuarto y ya íbamos con la lengua arrastrando porque la misa empezaba a las seis y media y eran seis y media y creo que íbamos aquí a tres cuadras y ahí vamos sud y sud y corre y corre y todo llegamos al punto central que es la misa la alcanzamos bueno disque la alcanzamos oímos misa la redención pero de ahí ya nos esperaban camiones que se convirtieron en taxis es es como la película de transformers no y nos regresaron al punto original aquí es exactamente eso en el momento que llega Jesús nos facilita todo para regresar a este punto nos deja lo antiguo nos deja la ley los mandamientos nos da su evangelio nos da su iglesia nos da los sacramentos nos da todo lo que tenemos en la actualidad pero no como finalidad como un medio súper eficaz para regresar al punto original ese es el símil que podríamos hacer pero la verdadera vida el hombre su verdadera vida es ser trino ser trino para ser a imagen y semejanza de Dios necesito a Jesús en mí esto no lo puedo conseguir por mí mismo y el medio para eso es vivir en la divina voluntad la vida en la divina voluntad no es fin es medio también o sea el fin es adquirir en nosotros la vida de Jesús porque no quieres vivir de cielo desde aquí en la tierra porque te esfuerzas en vivir en vivir vida de mundo si te están ofreciendo la vida de cielo desde aquí o sea tenemos conceptos erróneos totalmente todos aquí supongo que todos se quieren salvar entonces si todos se quieren salvar todos se esfuerzan por llegar a esa salvación si pero tienen un pie en el esfuerzo y el otro lo tienen en el mundo a decir para esforzarme más yo creo que son como atletas que quieren ir cada vez progresando más y por eso seguimos viviendo en el mundo no nos hemos dado cuenta de que lo que estamos haciendo que lo que estamos viviendo es muerte no me conduce a otro lado más que a la muerte muerte espiritual entonces el componente espiritual no es heredado si y esto tiene muchas consecuencias que yo si quiero ahorita tocar aunque no corresponderían al tema general pero por la actualidad que estamos viviendo es necesario entenderlo si mi cuerpo me lo hereda mi padre y mi madre pero mi alma con sus potencias la crea dios específicamente para mí yo no puedo pensar que mi alma esté dañada de acuerdo yo no puedo pensar que dios ponga un alma en un lugar que no le corresponde si se entiende entonces si la parte superior es la que debe manejar a la persona al ser entonces debemos sujetarnos a la parte superior y yo pregunto donde queda la homosexualidad en donde queda en ningún lado mande totalmente fuera todo lo que se habla de la homosexualidad como una como una parte como algo más de lo creado normal es simplemente así son no es cierto lo que determina lo que es una persona o no esa es la parte animal y es que hay varios sexos sabían eso no tenemos primero un sexo cromosómico hay un par de cromosomas que determinan si es hombre o es mujer que son el cromosoma X y el cromosoma Y si es 2X es mujer si es XY es hombre bueno es simplemente una idea que si entonces primer sexo es cromosómico ese sexo cromosómico desarrolla un sexo físico que sería la la configuración del cuerpo pero sobre todo las glándulas que se van a desarrollar y los órganos que se van a desarrollar en la mujer bueno ya sabemos su configuración externa tiene senos tiene vagina tiene útero tiene ovarios el hombre no tiene senos tiene pene tiene testículos tiene espermatozoides ese es el segundo sexo el tercer sexo es el sexo hormonal los testículos producen testosterona y los ovarios producen estrógeno si entonces lo que determina que es la persona es la naturaleza animal o sea bueno eso ya es como parte más de de esto que es la parte animal que tenemos pero si mi verdadero dirigente es la parte espiritual entonces dios crea un alma para este nuevo ser y lo dota a esa alma con las características o los dones necesarios para que desarrolle dentro de ese cuerpo a la mujer la mujer y el hombre son diferentes no somos iguales si pues quien se cree por eso pero somos diferentes porque esa es otra de las cosas que se nos ha querido decir ahora que somos iguales no es cierto si pero somos diferentes dios puso en la mujer un punto muy especial la dotó del amor materno de él y eso es suficiente para hacerla diferente porque dios quiso ser amado por una madre dios quiso ser amado por una madre y no quiso ser amado nada más por adán dios quiso reproducir sus hijos sus hijos y poblar el cielo con hijos suyos pero aquí y para eso tuvo que poner a una mujer son son complementarios pero son diferentes la mujer se maneja por el por el por el sentimiento y el hombre se maneja por la razón y eso es dicho por Jesús esto no es nada nada personal esto es dicho por Jesús deberíamos de entender que somos totalmente diferentes entonces teniendo esto así en ya en mente yo pregunto ¿dónde quedan esas frases que nos sacan ahora de que soy un espíritu encerrado en un cuerpo que no le corresponde entonces hay que ir con dios y decirle oye hermano te equivocaste me pusiste en donde no debo estar si se entiende es no no es elección eso es degeneración Jesús dice que la homosexualidad es el producto de siglos de vicio y ahora nos quieren decir que lo que dios era antes medio arcaico cuando fustiga a los homosexuales Dios hizo Dios hizo Dios hizo Adán y Eva no a Adán y Esteban bueno entonces cerramos el paréntesis nada más pero esto vale la pena irlo entendiendo porque en la actualidad se nos quiere se nos quiere convencer de que el vicio es virtud de que el pecado mortal es como casi casi lo máximo en cuanto a veracidad y no definitivamente